Hoy se cumplen dos años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. El expresidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Bolondoño, Timochenko y las Naciones Unidas conmemoraron esta fecha. El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Santos y el líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC pusieron fin a un conflicto armado de 52 años. Dos años después, los protagonistas que lograron silenciar los fusiles conmemoraron esta fecha. ¿Qué es la paz de Santos? Se preguntan algunos. La respuesta es no. Es la paz de todos los colombianos. Y todos los colombianos debemos hacer un esfuerzo para seguir construyéndola, porque así es como le vamos a dejar a nuestros hijos un mejor país. Dos años de compromiso con el pueblo colombiano, dos años de lucha constante. No daremos marcha atrás. La paz es el camino. Pero en estos dos años la implementación del acuerdo no ha sido fácil y los desafíos continúan. Por ejemplo, los múltiples ataques que se viven a diario contra la JEP y contra el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se aprovecha mucho para buscar impunidad, porque se tiene miedo de la verdad. ¿Qué regalos debería merecer la paz de Colombia hoy? Primero, el compromiso total del gobierno para desarrollar los proyectos productivos agrícolas. Segundo, el desarrollo legislativo del punto uno, el desarrollo rural integral, que es el gran vacío en la implementación legislativa de los acuerdos y las curules para las víctimas que han sido reiteradamente negadas. En un comunicado, las Naciones Unidas y la Unión Europea celebraron el segundo aniversario del acuerdo de paz, pero alertaron sobre la violencia que siguen viviendo regiones como el Catatumbo, Nariño y Cauca.